Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que no me conozcáis, para todas las que me veis toda la semana, muchos besitos. Mirad lo que tengo aquí, tengo esta bolsita de aquí, de la mini, que aquí voy echando los productos que voy terminando. Y sí señores, este es el vídeo de productos terminados, creo que es mi primer vídeo de productos terminados del canal. Así que si quieres que te diga si lo recomiendo, si no lo recomiendo, si lo volveré a comprar o si no, quédate ahí donde estás y como se dice, dentro vídeo. Pues bueno chicas, la primera cosa que voy a enseñar, tengo ya un vídeo explicando de este producto, pero es... Uff, no puedo cogerlo. Es este de aquí, son las pastillas Fito Panel de Fito Paris, o Fito, como se llame. Ya está vacío, completamente vacío, era una cajita que traía 2x1, lo recomiendo 100%, ya tengo un vídeo exclusivamente hablando de estas pastillas. Es para el pelo, para la uña, es como un complemento vitamínico, y cuando se me gasta, lo vuelvo a comprar. Solo se recomienda que se tome en primavera y en otoño, así que si se me gasta ahora en primavera, pues ya no lo compro hasta el otoño. Pero que 2 veces al año me lo tomo siempre, sí o sí, así que está acabado, pero ya está a apuntar la lista de la compra. Bueno, siguiente cosa de productos terminados, son las toallitas estas de aquí, que de hecho ya tienen un poquitillo de tiempo porque en primar le han cambiado el envase, ahora siguen siendo las rosas, porque las verdes no me gustan nada como huelen, ni la textura. A mí las que me gustan de primar son las rosas, y esta bolsita, pues eso, son toallitas terminadas, que ya me las he vuelto a comprar, no sé si tengo ahí el paquete nuevo, pero es un poquito diferente, ya la han cambiado, pero vamos, que sigue siendo el paquete rosa son las buenas. Me gusta como desmaquillan, trae 2 paquetes por 1,50, es decir, sale el paquetito a 75 céntimos, me parece que está de lujo, súper bien, desmaquilla muy bien y me gusta muchísimo, así que esto volverá a caer. Otra cosita que la gasté hace dos días, ya lo tiene, es la serie Expert de L'Oréal Paris, la serie profesional, este botecito plateado, este lo compré en Primor, creo que me costó 6 con algo, y es el típico champú, a ver si se puede ver ahí, se aprecia en la cámara, el champú este que es azulito o moradito, depende de como lo veas, y te quita el rojizo del pelo, y no solamente para gente que es rubia o que tiene mechas, yo de hecho no me he echado nada en el pelo, si tuve anteriormente, si tuve decoloración de aquí para abajo, ya la raíz es lo que me va creciendo de mi color, y si me he hecho algún baño de color, alguna cosa, solo me la he hecho en la raíz, de la melena para abajo no me la toco para que así no estropearlo y que no se me caiga, y de lavarlo, 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 pues la decoloración siempre sale, es decir, que tengo la parte de la coleta mucho más clarita que la parte de la raíz, y como mi pelo tira a rojizo y de los lavados, va saliendo como el... pues eso, la mecha que había, no era mecha, eran las californianas que me hice, pues se va poniendo muy rojizo, muy feo de haberme echado castaño encima, y con este champú moradito, pues me las va poniendo más como amarillillas, en vez del naranja que va saliendo de los lavados, se me va matizando un poquito y se me pone más amarillillas, y ya se ve más castañito, más... no tan rojo, así que esto me ha gustado mucho y lo volveré a comprar porque ya os digo, no solo tiene que ser para las rubias o para las que se han echado mechas en concreto, sino también como para matizar, el color te lo deja como más bonito, y ya os digo que llevo sin tocarme lo que es el color, llevo sin echarme tinte, y de aquí para abajo, pues dos años que es lo que tiene mi niña, que es lo que dije para ser rubia a moreno y ya no me quise tocar más el pelo, así que me está creciendo mogollón, lo tengo mucho más sano, pero eso, de no echarme tinte y de otras más cosas, pero también, pues uno de los truquitos que utilizo, este champú azul o morado, como lo llaméis. Otra cosita que compro en Primor, que compré el año pasado, mira, tiene todavía el año pasado, que me lo compro todos los años para el verano, cuando viene ya el verano, para hidratar más la piel, porque en verano he hecho crema, pero siendo sincera, no tanto como en verano, cuando empiezas el buen tiempo y enseñar piernas, te embadurnas más de crema, también te da el sol y lo necesitas más, y este es de Instituto Español, es una crema para el cuerpo, lleva colágeno, loción regeneradora, humectante, pues eso, restaura, refuerza y reafirma, fórmula reparadora, lleva medio litro de crema, 500 mililitros, y me costó, lo compré en Primor, ¡uh! se cae, lo compré en Primor y costó 2,50 euros, así que, me lo voy a volver, ya se ha gastado, y voy a ir a comprarlo de nuevo, como te deja la piel suave, y el olor que te deja en la piel, que también, ¿para qué vamos a decir que no?, pues nos gusta que deje buen olor. Siguiente cosa que compré, esto también lo compro, lo venden en farmacias, pero lo compro en Primor, es la crema de la marca Aven, se llama Zika alfate, y os voy a decir por qué, este es el empaque de la nueva que he comprado, porque ya viene como en un tamaño, o sea, un formato de plástico, y yo el que ya se gastó, era, que ya está, ¿lo veis?, era como metálico, y la crema no, bueno, aquí está bien rebañada, pero que me gusta más el empaque que han hecho ahora, que es como de plástico, y compré el grande porque salía más a cuenta, este salía a, os lo digo ahora mismo, en Primor de 100ml, y salía a 15,45, y el de 40ml salía a 11, algo, o sea que por 3€ más, de 40ml a 100ml, merece mucho más la pena, y os leo un poquito las propiedades que tiene. Aquí. Piel, mucosa, externa, bebé, niño y adulto, yo se lo compro, se lo he hecho a mi niña, para cualquier rojez que le veo, cualquier heridilla, cualquier cosita, le estoy echando de esto, y para los adultos también muy bueno, dice, irritaciones de las capas superficiales de la piel, consecuencia de agresiones diversas, climáticas, actos dermatológicos, superficiales, etc. Propiedades, el sucralfato micronizado, activo original, favorece la reparación de la epidermis, la asociación de sulfato de cobre y sulfato de zinc, limita el riesgo de poliferación bacteriana, enriquecido en agua termal de aven, cicalfate, crema reparadora, calma la epidermis, fragilizada, su textura untuosa, se extiende fácilmente, y forma un film protector, que favorece una reparación óptima. Puede igualmente utilizarse en capas espesas y en masaje. Consejos de utilización, o aplicar una o dos veces al día, sobre la piel previamente limpiada y seca. Y pone que el tubo es flexible, práctico y resistente. No es poner a temperaturas inferiores a 0 grados, y evitar el contacto con los ojos. Pues eso, que es la crema mágica, como yo la llamo, porque sirve un poco para todo, para quemaduras, para arrojeces, para un poco de alergia, para lo que sea, déjame que hubiera bajado un poco la persiana, porque creo que me estáis viendo un poco oscura, de tanto sol que hay, y se está ya escondiendo, y esto no puede ser. Ahora sí, que me está dando torso en la cara, y baja un poco la persiana, porque prefiero que me veáis un poquito más oscura, pero que me veáis en general, porque ya no me estaba viendo yo ni en la cámara, me estaba dando el reflejo en los ojos. Seguimos. Las cositas que ya tengo por aquí, esto por ejemplo es de Mercadona, es la prebase facial, minimiza visualmente las imperfecciones, alisando la piel y dejando un aspecto sedoso. Rellena finas líneas, ilumina, batifica, ta, 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 ta. Esta es, no sé si se aprecia en el envase, pero es la rosita, la de color rosita, y me gusta más la que es celeste, la de... es el mismo envase, el mismo empaque, pero el colorcito es celeste, me gusta más el acabado que deja de prebase, más que la rosita. Así que esta no la voy a volver a comprar, y si tengo que comprar, compraré la celeste, de Mercadona, y si no, pues me compraré de otra marca, por probar, pero no la voy a volver, no porque sea mala, sino porque me gusta el acabado, me gusta un poco más la del... la del packaging celeste, más que este rosita. Pero no es mala, cuesta unos 5 euros más o menos, el Mercadona. Esto de Mercadona, que ya lo he terminado también, es un serum ultra hidratante, de ácido hialurónico. Este de aquí, de Deli Plus. Cuesta unos 7 euros, trae 30 mililitros, aporta y retiene el agua en la piel, manteniéndola constantemente hidratada, gracias a su contenido en ácido hialurónico. Aplicar en el rostro, evitando el contorno de ojos. Este sí lo volvería a comprar, vale 30, o sea, vale 30, trae 30 mililitros, y vale 7 euros, y me recuerda mucho, me la deja muy hidratada, os voy a enseñar, a la que me recuerda muchísimo. Pues eso, este serum hidratante, me recuerda un montón, al serum este de Clinique, que es el rosita con burbujitas, que es hidratante, y este pone que es hidratante concentrado, superactivo. Pues eso me recuerda un montón, un montón, a esta. Y este creo que vale 28 euros, cerca de 30. Así que de 7 euros a casi 30, este trae 30 mililitros, y este trae un poquito más, este trae 48 mililitros. No llega a los 50. Pero aunque traiga un poquito más, este la diferencia de precio es abismal. Así que, este probablemente, me lo vuelva a comprar. Y por último, para finalizar, la magia de la magia de la magia, que es el que llevo ahora mismo puesto, el corrector, el borrador, de Maybelline. Ya lo tengo gastado, y borrado, ya está borrado todo, se llama el borrador, pero es que está ya borrado. Pues si os digo el número, no lo voy a poder decir, porque está borraísimo, y nada, es que no puedo leer nada, porque está todo borrado. Está completamente gastado, es el que trae la esponjita esta, y me gusta mucho, porque tiene aquí como un muelle, que se puede ver por dentro, que va subiendo, 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 y el tarro se queda completamente transparente, y agota el producto entero, no se queda nada en el bote, nada, nada, nada. La esponjita, mucha gente dice que le parece muy marrana, muy guarra, a mí no me parece, me parece que te la aplicas bien, y luego con tu Beauty Blender, pues se queda muy bien aplicada, lo que es el corrector. Me gusta para la zona de la nariz, la frente, la zona de la T, darle claridad, y la V de la ojera, a mí me cubre muy bien, tengo una vena muy marcaita, morada, y creo que es el número uno en venta en España, y sí, puede ser el número uno de venta en España, porque es muy bueno. Este, de hecho, ya lo tengo comprado otro, y me compré creo que dos, porque eran dos por uno, y en vez de cogerme cualquier otro producto, me cogí dos, dos, dos borradores de estos de ojera. Así que con esto súper satisfecha. Y estos son los productos terminados, que últimamente he acabado, así que, pues eso que, los compras, muchos los comprarían, otros los voy a comprar, otros los voy a esperar, y en general, pues son buenos. La verdad, si os gusta que haga, que este es el primer vídeo, de productos terminados, pues yo sigo echando cositas terminadas en la bolsa, y todos los meses podemos hacer un producto terminado, o cada dos meses, cuando vaya teniendo unos cuantos productos en la bolsa, y os voy comentando lo que me ha parecido, mi experiencia, lo que no, os voy comentando un poquito qué es lo que me ha parecido a mí, así que si os gusta este tipo de vídeos, dadle a like, y dejadme en comentarios si queréis que haga más, y hasta aquí el vídeo de hoy, si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que es el botoncito rojo que hay justo por aquí, y activen la campanita, para que Youtube te avise, ping, un mensajito, de que Elena ha subido un nuevo vídeo, para todas las que me den, muchos besitos, y que nos vemos en el próximo vídeo, chao.